Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de jueves 19 de mayo. Estas son las noticias de hoy. Iniciamos. Diversidad de colores en una clara muestra de la unidad partidista alrededor del candidato FICO fue lo que se vivió la tarde de ayer en la Plaza Alfonso López en una manifestación con lleno total. Cuatro alcaldes del departamento del Cesar serán denunciados ante la Fiscalía por el delito de constreñimiento al sufragante. Hemos recibido quejas por parte de funcionarios y contratistas de varios municipios de Valledupar, en especial del municipio de San Diego, donde se ha venido presionando a los funcionarios y contratistas a que tenían que asistir al evento de ayer que se realizó en la Plaza Alfonso López de Valledupar y donde se les obligaba no solo a asistir, sino también a llevar a algunas personas. Lo que hemos visto es que al parecer, y así lo vamos a demostrar en las respectivas denuncias penales y las quejas disciplinarias que vamos a presentar contra estos mandatarios y contra algunos otros funcionarios de las entidades públicas, es que han estado utilizando recursos públicos para hacer campaña política. Aquí en la alcaldía de San Diego están convocando una reunión mañana de pico allá en el valle, ¿cierto? Y están obligando a los trabajadores a ir y además de eso, que lleven cada uno tres personas con lista en mano. Autoridades policiales desmienten rapto de menores en el departamento del Cesar. Donde manifiestan sobre un tema de rapto de menores, lo cual es totalmente falso. Es una noticia que tenemos que romper las cadenas, es la invitación que se le está haciendo a la comunidad. La Administración Municipal de Codasi se encuentra de luto. Hace pocas horas falleció en una clínica de Bucaramanga la jefe de Recursos Humanos, Dariane Dávila Calderón, días después de someterse a un procedimiento quirúrgico. La funcionaria, quien era psicóloga de profesión, estaba vinculada a la alcaldía desde que inició el periodo del alcalde Omar Benjumea. Fue mi secretaria privada y luego fue la jefe de Recursos Humanos de la alcaldía, una persona muy querida por todos. Resaltamos su compromiso con la institución, sobre todo con el proyecto Bienestar para Todos, su sentido de responsabilidad, de pertenencia. Una persona muerta y una herida es el saldo que dejó un ataque a balas registrado en la invasión Tierra Prometida de Valledupar. La víctima fatal fue identificada como Jorge Luis Camacho Castillo, de 30 años, y el herido, quien responde al nombre de Pedro Ruiz Iriarte, permanece recibiendo atención médica en un centro asistencial. Los bomberos de Aguachica se encuentran en cese de actividades debido a que reclaman a la alcaldía el pago de la sobretasa bomberil. Somos aproximadamente entre 12 y 11 unidades que venimos las 24 horas a prestarle el servicio, a brindarle la seguridad, el bienestar a nuestra comunidad de Aguachica. Y no se justifica que hasta la fecha, ¿verdad? Nosotros no hemos percibido ningún tipo de salario por parte de la alcaldía y del señor alcalde. Legalizarán predios en el municipio de Pueblo Bello por gestión del alcalde Danilo Duque. Que hoy la gente tenga tranquilidad en lugar donde vive, y esa tranquilidad solamente la da teniendo en sus manos un documento. El propio Estado colombiano lo reconozca usted como un propietario. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, en coordinación con tropas del Ejército Nacional, capturaron en el municipio de San Diego a alias Jordán, presunto cabecilla de zona del Clan del Golfo.